Aquí Mora, Diego Mora, el peleador de Santa Fe, un conocido de boxeo de primera, últimamente bombardeado y en un tiempo particular, difícil, en este trabajo que implica una carrera. Llega del boxeador profesional, Diego Mora guardando al muchacho de Tigüe, a Matías Ferreira, al ring Mora, rincón neutral para él, aquí Mora y aquí la ficha de Walter Manzano. Diego Humberto Mora tiene 25 años, nació el 16 de febrero de 1984 en San Gregorio, Santa Fe. Debutó el 26 de agosto del 2005, ganó puntos 4 a Eduardo Echeverría. La última fue el 9 de octubre, sorprendido, del 2009, perdió puntos 6 frente a Leonardo Cáceres, en Venado Tuerto, total 27 peleas, ganó 11, 4 por knockout, perdió 13 y empató 3. Su mejor resultado fue en el 2006 al empatar en 8 vueltas con Martín Coggi en Arequito, perdedor de los campeones argentinos Martín Rodríguez y de los campeones sudamericanos Roberto Arrieta y Martín Coggi. Atención con esto, atención, perdió 7 veces antes del límite. El plano de Rocky Mora, sufrido trabajador del boxeo profesional. Señor director, cuando usted lo disponga, que los hermanos Munuera vayan hacia el camarín número 2, el pibe Pierri de la orden. Ahí está Martín Coggi con el oficial Reynoso levantando pulgar y diciendo, boxadores al ring, los amigos de boxeo de primera, todos concentrados. Aquí está Matías Ferreira, el buen representante argentino en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo, en una selección que no hizo historia. Él es fijo epoxístico. Señoras y señores, Matías Ferreira, él es retador al campeonato sudamericano, sube al ring, y necesita levantar sus últimas salidas. Ferreira en el ring y la ficha de Walter Nelson. Tiene 27 años, Matías Daniel Ferreira, nació el 13 de agosto de 1982, debutó el 16 de junio del 2006, ganó nocaut técnico en 4 vueltas a Gerardo Gómez, en Pigüé. La última, el 18 de abril de este año. Allí perdió por nocaut técnico en 12 vueltas frente a Roberto Arrieta, título en Pigüé. Total 23 peleas, ganó 21, 7 por nocaut y perdió 2. Sus únicas dos derrotas fueron frente al mismo hombre, frente a Roberto Arrieta por el campeonato sudamericano. Sus mejores victorias, frente a Alejandro Gómez, Cristian Solís y Hugo Fernández. Hechas las presentaciones, Matías Ferreira y Diego Humberto Mora, con Osvaldo Príncipe en boxeo de primera. El hombre de la provincia de Buenos Aires, de Pigüé, Matías Ferreira, todo dispuesto, Ragido, el ring es suyo. Muchas gracias, Osvaldo. No se lo lleve, Ragido. No me lo llevé a llevar. Señores, presentamos pelea complementaria en Comodoro Rivadavia. Desde Venado Tuerto, ocupará el rincón de color azul, desde Santa Fe, Diego Humberto Mora. 59 kilos, 500 gramos. Está perdiendo la borda, Gido. Ocupará el rincón rojo, 60 kilos, 400. Desde Pigüé, Buenos Aires, Matías Ferreira. será árbitro de la pelea, el señor Néstor Burgos, de la provincia de Chubut. Los señores jurados, Alvarado, Albornoz, y Alderete. Para Río Sengher, ¿eh? Muchas radios a la vera del Rinsay, Aire Patagónico. Sáquele, por favor, un poco de basería. Está Radio Crónica, L1-4 con Ismael Tevez y su equipo. Está Ismael, un abrazo. Radio Cracia, FM Vientos, Radio Crónica. Señor, señor. La revista que hace Ismael, por ejemplo, Piñas del Sur, la cacería mundialista. Y está la foto del Tigre Saldivia. Venga, los dos. Arriba del escenario, todas las radios. Qué bueno. No te vas a acordar al Luna, las grandes noches del Luna, ¿no? Movió mucho Comodoro Rivadavia con esta pelea. Y de la Federación, década del 90. ¿Recuerdas, Valdito, cuando se colocó a un 9? Todas las ciudades que tienen deportes, ustedes son profesionales, por favor, no tiren golpes con mala intención y a la orden de precios. Una gran nota, la revista Piñas del Sur, un día con Omar Narváez. Y ustedes, señores, por favor, todo esto por los rins de la Patagonia. No pegadito al rin. ¿De acuerdo? Y lo escuchan a Burgos con las órdenes del match. Y a los rincones. Seis las vueltas. Muy marcado, buen físico de Mora. Por primera vez, frente a frente. No es una cara habitual en nuestro ciclo, Matías Ferreira, el hombre del pantalón azul, que sus únicas dos derrotas fueron con Roberto Arrieta. El Moicano. Por el campeonato sudamericano. El Moicano, le podemos decir por el corte de cabello que tiene Matías Ferreira. ¿Leíste el libro El último de los Moicanos? Segundos. No lo leí. ¿Viste la película con Daniel Dan Lewis? Primer. Fueron temas sagrados. Sangre. ¡Bop! Literatura y cine de nuestra niñez. Totalmente. Sandokan. Yo leía los libros de la colección Tarzán. La colección Robin Hood. Y ahora Walter, ahora sí, de campana a campana. Seis son las vueltas. Nos quedábamos en la observación. Más o menos 1.800 espectadores. El cupo del gimnasio de Huergo. Está contento don Mario Arano. La gente muy cómoda te digo, ¿eh? Como dirían los viejos relatores de fútbol. Aquellos también de nuestra infancia. No cabe un alfiler. Rafael Avante. El relator olímpico Arosteg. Bernardino Vega con la campaña de coca. Diego Mora con el pantalón negro. El zurdo Matías Ferreira. Caffarelli con la campaña de... Levanté la cabeza. Volvemos al siglo XXI y nos quedamos en Comodoro. Van a buscar el palo por palo. Hay mayor alcance en Matías Ferreira. La primera gran observación mejor con textura física. Ferreira reaparece tras su segundo traspié por el campeonato sudamericano con Roberto Arrieta. El hombre que marcó el primer informe de la noche. Arrieta perdió el viernes con Baloggi en Sudáfrica. Y él ha marcado el freno local de Matías Ferreira. Hay una gran diferencia de conformación atlética entre Ferreira y Mora. Vamos a ver si lo aprovecha el Pibé de Pibé. Mora ha sido lanzado a los leones en el boxeo. Prácticamente desde que debutó como profesional. Le hizo una gran pelea a Martín Antonio Coggi y luego en el Lunapal en tarea digna perdió por puntos con él. Y eso quizás fue la máxima entrega de la carrera. Más firme en las descargas Ferreira. los dos muy bien plantados. Por eso las descargas tienen potencia. Así cuando achica por ejemplo Mora a la espera está para responder siempre Ferreira. Roberto Arrieta es el campeón sudamericano ya lo dijimos de este peso. El campeonato nacional está dividido entre Martín Rodríguez e Israel Pérez. Hablo del nacional Liviano Juniors ilustre por dos banderas que fueron la de Carlos Cañete y la de Víctor Echegaray con Juan Domingo Corradi en el medio. Los dos batieron por el título del mundo. Echegaray en dos oportunidades por ejemplo con Ben Villaflor y Calito Cañete y con Kobayashi. Pausa amigos y volvemos.